Se acerca la Navidad En que sin preocupación jugábamos tan contentos Bajo la atenta mirada de nuestros padres y abuelos Jugando en el gran patio, tirándonos en el suelo Pero con tanta pureza, pero con tan limpios sueños Porque eso nos inculcaban los mayores de aquel tiempo A la par que festejaban este hermoso nacimiento Del 24 a la noche, por Dios, que especial momento Qué alegría hay en los rostros cuando llega Nochebuena Pero luego de brindarnos invade una gran pena Por todos los que nos faltan, simple razón del destino Que hizo de que tomaran por los distintos caminos Caminos de eternidad por el que se fue mi madre Caminos de soledad en el que quedó mi padre Caminos de incertidumbre, caminos llenos de espina De esos que duelen muy fuerte para aquel que los camina Buscando un limpio horizonte donde se encuentre una vida Vida limpia de conciencia Vida que ayude a dar vida De tener la frente alta De la amistad compartida De estar rodeado de amigos que es la mejor maravilla Como la de este nacimiento Que es nuestra luz y nos guía Hoy encontré un niño solo Acurrucado en un rincón Él no sabía que es pan dulce Él no sabía que es turrón Él no sabía de alegría si en cambio de dolor No sabía el significado de la palabra Amor Dios que tenés tanta fuerza Y tan grande el corazón No te olvides de los niños Pues niños también sos vos No los dejes derivando Que no sientan más dolor El dolor de soledades El dolor del desamor Escuchame solo esto Te lo pido por favor También somos egoístas En este hermoso momento El momento de brindar Y olvidamos sufrimientos De los niños que están solos Padres sin ningún sustento Las mujeres maltratadas La falta de crecimiento De crecimiento moral Pues de eso estamos hambriento Nos supera la codicia El ser tan individual Pensando solo en nosotros Si total todo es igual Y sabés que no es igual Si obramos con amor Si con amor yo te ayudo Con amor me ayudás vos Para eso el 24 Nació el Hijo de Dios Se acerca la Navidad Compartámosla mi amigo Que no exista soledad Dios Dios y yo Estamos contigo Amén 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 Gracias.